Síntesis de los acuerdos alcanzados Esta cartilla contiene una síntesis de los acuerdos alcanzados en mesa de conversaciones de La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que constituyen el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La cartilla hace énfasis en los objetivos de los acuerdos y los mecanismos y medidas acordadas en los seis puntos discutidos que hacen parte de la Agenda General del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera del 26 de agosto de 2012. Para acceder a la versión completa del acuerdo final, puede consultar www.mesadeconversaciones.com.co y www.altocomisionadoparalapaz.gob.co Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas Con este acuerdo, el Gobierno Nacional y las FARC-EP manifiestan su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas y su contribución con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto armado y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno. El Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha las políticas y programas mencionados y a intensificar la lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico y las FARC-EP a contribuir de manera efectiva con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación que en función de su rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. Este acuerdo contempla tres capítulos Soluciona el problema de los cultivos de uso ilícito Atención integral al problema del consumo de las drogas ilícitas y lucha contra el fenómeno de producción y comercialización de drogas ilícitas También incluye El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas y en un escenario de fin del conflicto de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno Soluciona el problema de cultivos de uso ilícito Para solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito el acuerdo contempla Primero, crear un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito como un capítulo de la reforma rural integral Poner en marcha acuerdos de sustitución y no resiembra Por un lado, en estos acuerdos los campesinos se comprometen con la sustitución la no resiembra y no involucrarse en ninguna actividad relacionada con el narcotráfico Por otro lado, el Gobierno Nacional se compromete a realizar un proceso participativo y un plan de atención inmediata para cultivadores, recolectores y medidas de ejecución rápida para la comunidad en general Tercero, formular de manera participativa los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo Cuarto, tramitar una alternativa jurídica para los pequeños cultivadores Quinto, adoptar medidas especiales para la intervención en los parques naturales nacionales zonas de difícil acceso y baja densidad de población Sexto, priorizar procesos de formalización de la propiedad para zonas donde opere el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Séptimo, adelantar el proceso de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar Segundo, consumo de drogas ilícitas El acuerdo reconoce que se requiere abordar el consumo de drogas ilícitas como un asunto de salud pública y con enfoque de derechos humanos que debe ser una prioridad y una política de Estado Se creará un nuevo Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas que tendrá a cargo coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo, promover capacidades locales frente al problema del consumo, articular la acción del Estado en la materia, poner en marcha un sistema de seguimiento y evaluación y promover la generación de conocimiento sobre este fenómeno Se pondrá en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas Soluciona el fenómeno de producción y comercialización de narcóticos Con el fin de intensificar la locha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos y desactivar los factores y mecanismos que mantienen el problema de producción y comercialización de drogas ilícitas, el acuerdo contempla La puesta en marcha de una nueva estrategia de política criminal que fortalezca y articule instancias, mecanismos y capacidades de investigación y judicialización a nivel nacional y regional La implementación de una estrategia para perseguir decididamente los bienes y activos involucrados en el narcotráfico y prevenir y controlar el lavado de activos Controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas Estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico La promoción de una conferencia internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes, que se nutre de los diálogos regionales entre organizaciones de Estados Americanos Uniones Naciones Suramericanas, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y espacios de diálogo a nivel nacional y local